Paso Mecha Mientras que algunos elogian la calidad de la animación por computadora, otros aseguran que le falta mucha energía y sentimiento, por lo que no está al nivel de la versión animada de 1994. El pasado 12 de julio se cumplieron 33 años del concierto de Queen en el Webby Stadium. El evento reunió a más de 70 mil personas. El escenario que se montó era el más grande de aquella época, casi 50 metros de ancho y 15 de alto. Muchos fans consideran este concierto de 1986 junto a una Live 8 de 1985 como las mejores actuaciones en vivo de Queen. En otras noticias, como parte de la promoción de su nuevo álbum, el cantante Ed Schweren dio una entrevista por una estación de radio por internet. En dicha plática, habló de todo el esfuerzo detrás de cada colaboración con los diferentes artistas que aparecen en su nuevo trabajo discográfico. También hizo hincapié sobre lo dura que es su vida como famoso. Tienes que ser persistente, tienes que estar en las personas para hacer eso suceder. Definitivamente me siento que me fallo en muchas cosas. Me fallo en cada uno de mis amigos, partidas de los aniversarios, eventos, New Year's o cosas así. Hoy, 17 de julio, se cumplen exactamente 20 años del estreno del primer episodio regular de Bob Esponja. A pesar de que el piloto de la serie se estrenó el 1 de mayo de 1999, este fue producido en 1997 para ser sometido a aprobación por los ejecutivos de Nickelodeon. Fue hasta un día como hoy, pero de 1999, que se comenzó a transmitir de forma oficial la serie más longeva de Nickelodeon hasta la fecha. Y pasando a temas deportivos, todos nos reímos con los memes del botellazo de Carlos Trejo, Alfredo Adame. Aunque Adame ya lo denunció por lesiones, el actor asegura que la pelea sigue en pie, pero se pospondrá debido a este botellazo. La cantante Rosalía fue duramente criticada en redes sociales por haber usado abrigos hechos con pieles de animales. En los últimos días, ha perdido seguidores en sus redes sociales y son muchas las personas indignadas y que exigen una explicación. Y justamente para aclarar toda esta situación, tenemos a Rosalía en exclusiva en enlace día satélite. Vamos con ella. Bueno, Rosalía, ¿me escuchas? No, está fallando la transmisión. Bueno, vamos con el reportaje especial que nos tiene preparado el Chef Timon. La pasta es un alimento preparado con una masa elaborada con harina mezclada con agua y que normalmente es acompañada de sal, huevo u otros ingredientes. Existen diferentes tipos de pastas. Hay pastas largas como el espagueti, hay pastas cortas como los macarrones e incluso hay pastas rellenas como los tortellini. Si la pasta es elaborada con huevo, el nivel de proteína aumentará y adquirirá un color más amarillento. De lo contrario, esta poseerá un tono pálido. ¡Tino Vega va a su mecha! Y ya estamos en el estudio con el Chef Timon. ¿Qué nos vas a cocinar hoy? Hola, ¿qué tal Roberto? Pues como ya vimos en el reportaje, hoy vamos a hacer un delicioso platillo. Este platillo contiene por supuesto mucha pasta, más aparte verduras, camarones y pues obviamente estamos hablando de una deliciosa sopa instantánea. El primer paso oso es abrir esta caja. ¿Ves? Así como la tienes. Y tiene un nylon. Ahora vamos a proceder a abrir el... Abrir el... Oiga, alguien dio la tijera. Lo abrimos. Lo abrimos. Un momentito. Ok, agregamos, sacamos la tapita pero con cuidado porque si no se puede romper. Y... listo, agua. Le vamos a agregar agüita. Este... Agregamos agua, lo suficiente, hasta que llegue a esta línea que podemos ver acá. Bueno, ya una vez listo, lo tapamos. Le ponemos, le agregamos algo que esté pesadito para que no se levante la tapa. Y ahora sí, a meterlo en microondas. Bueno, mientras nuestro chef busca el microondas, vamos con el reportaje especial que nos tiene preparado, Iván Plata. Como cada verano, la industria de los videojuegos se reúne en la E3 en Los Ángeles, para mostrar grandes avances en sus próximos proyectos. Parece ser que esta generación de consolas está en su recta final, por lo que PlayStation y Xbox hicieron revelaciones interesantes sobre sus propios sistemas de hardware. Dentro de lo más relevante del E3 de este año, se encuentra el anuncio de una nueva entrega de la leyenda de Zelda. Y será a finales de 2020, cuando Microsoft lance a la venta su nueva consola. Iván Plata, ¡pá! Se un mecha. Que interesante reportaje, compañero Plata. Buenas tardes Rodrigo, muchas gracias. Sí, la verdad es que yo estoy muy emocionado porque les traigo en exclusiva el nuevo formato de disco que va a usar la nueva consola de Xbox. Mira. Pero eso es un biscuit, eso es viejo, ¿dónde lo compraste? No, no, es un estilo vintage, me lo dijo, lo compré ahí en el Tianguis con la Salomé, con la Salomé. Y ya tenemos al concursante que participará por la bicicleta del año. Buenas tardes, estás en Paso Mencha y vas a participar para ganar una bicicleta del año. ¿Cuál es tu nombre? Jorge. ¿Qué estudias? Repa. Mira, Jorge, van a haber unas palabras aquí en desorden y tú me tienes que decir de qué palabras se tratan. ¿Puedes hacerlo? Sí. Bueno, empecemos. La primera palabra es osito. Muy bien, ¿cuál es la siguiente? Noticiero. Excelente, vas bien, te faltan cinco. ¿Cuál es la siguiente? Pescado. Excelente, van tres. ¿Qué es? Bueno. Jorge. ¿Sigues en línea? No te oigo. ¿Estás? Bueno. Pueden llamar para seguir participando para ganarse esta bicicleta del año, último modelo. Mientras tanto, les comparto esta valiosísima información. Si usted quiere desaparecer arrugas o manchas oscuras en el pie, esta información le puede ser muy útil. Próximamente tendremos una nueva sección para aprender a utilizar Photoshop. Así que estén muy pendientes de nuestro programa. Por nada del mundo se va a ir a perder su programa Pazumecha. Ya tenemos otro concursante para ganar la bicicleta Último Modelo. Bueno. Sí, bueno. ¿Con quién hablo? Gabriel. Gabriel. Bueno Gabriel, te explico. Estás a cuatro palabras de ganar una bicicleta Último Modelo 2019. Detrás de mí estarán las palabras de manera revuelta y tú me tienes que decir qué palabra es. ¿Está claro? Sí. La cuarta palabra es hermanazo. Excelente. Dime la siguiente. ¿Puedes? Chiva. Correcto. La sexta palabra es bodega. Muy bien. Estás a solo una palabra de ser el próximo ganador. Pollo. ¡Excelente! Has ganado la bicicleta Último Modelo. ¡Felicidades! Tienes que venir a recogerla al set de grabación. Sí, ya voy. ¿Puedo mandar un saludo? No. Vamos a ver el top musical. Este es el top 5 musical de esta semana. En la quinta posición se encuentra Joe Méndez y Camila Cabello con Señorita. Escuchemos. En el cuarto lugar está Maluma con 11pm. ¿Por qué fueron en el programa las músicas que no tenemos para apagar los ejércitos? Disculpe. Ya preparé la sopa, ya preparé la sopa. ¿Cómo la preparaste? Ah, este de... Encendí el motor de tu coche y la peleta así. ¿El motor del carro? Cierto. ¿Y te gustó? Eh... no. Con ustedes, el chef Tino. Oye, se descargó tu pila por cierto. ¿Qué? Ya está en el estudio. No eres el ganador del concurso de la bicicleta del año 2000. ¡Felicidades Gabriel! ¿Estás emocionado por tu premio? Muchísimo. Espero que lo disfrutes. Aquí lo tienes. Él te acompañará hasta la puerta para que puedas irte en tu nueva bicicleta. Muchas gracias Don Francisco. De nada. Y esto fue Paso Mecha. Yo soy Roberto Calderón. Nos vemos la próxima y... Cuídense. Sean felices. Mejor hubiera trabajado en un noticiero. Buen día. Pero cuando esté fueraiju, no, lo hice. Perfecto. Sip.